Hola, buen día. Esperamos que se encuentren muy bien. Reciban saludos. Les comparto la de preparar una riquísima sopa de flor de calabaza con elote y chile poblano. Muy fácil y saludable. Necesitamos flor de calabaza, de pasote, ajo, cebolla, tomate, chile poblano, caldo de pollo o puede ser agua, aceite, consume granulado de pollo y sal, granos de elote. Y preparamos los ingredientes a la flor de calabaza, la vamos a limpiar y vamos a ocupar nada más su flor. Asamos el jitomate, el ajo y la cebolla, igual el chile poblano, lo asamos, retiramos sus semillas, los limpiamos y partimos en rajas. Los granos de elote los cocemos en agua. Preparamos la salsa y la vamos a reservar. El jitomate asado. Un poco de cebolla y ya la otra cantidad la vamos a freír. Y el caldo de pollo. Comenzamos por calentar aceite para sofreír el ajo y la cebolla. Y después de un minuto vamos a freír igual las rajas del chile. Y un espacio de 2 minutos, agregamos el gramo de loco. Es de 3 minutos, es el momento de agregar la salsa. Que se cocine a hervir. Hirviendo la salsa le damos sabor con sal, consome de pollo y un poco de pimienta. Y agregamos también la rama del pasote. Y para finalizar esta deliciosa sopa, agregamos la flor de calabaza. Como gusten ustedes picar o entera. Vamos a tapar por 2 minutos más. Y apagamos. Listo para servir. Ya lista nuestra deliciosa sopa. Vamos a disfrutar. Nos servimos en pociones individuales. Es una delicia. Anímense a preparar. Muy fácil. Y nutritiva. Un rico sabor del elote, de las rajas de chile y de la flor. Esperando sea de su agrado. Anímense a disfrutar. Que tengan buen provecho y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!